Otro percance vial que se ha registrado en estos momentos, hablamos ya del quinto percance en lo que va de la mañana, en las principales rutas del país, esto por el descontrol al volante, Brigada de Provial brindando el apoyo necesario, observe usted, está completamente bloqueado, todos los tres carriles prácticamente que van con dirección hacia la ruta del Atlántico, como también con dirección hacia la ciudad capital, esto es por lamentablemente el descontrol al volante, una mala maniobra ocurre o provoca en este caso este tráiler que volcó aparatosamente por el lugar, va cargado, precisamente viene de Puerto Barrios, tenemos a Juan Carlos Aquino de Provial, quien nos tiene detalles, Juan Carlos, bienvenido a TN23, percances viales a la orden del día, a la orden de la tarde y a la orden de la noche madrugada, ¿qué está pasando con los volantes? Juan Carlos, adelante. Gracias Ángel, ya son varios los percances viales que atienden brigadas de Provial, de hecho el último del que estás hablando es en el kilómetro 39 de la ruta del Atlántico, se trata de un tráiler que transportaba a Banano que ha volcado en el sector, bloqueando los dos carriles con sentido hacia el sur y parte del carril izquierdo con sentido hacia el norte, es importante mencionar que en lo que va de la mañana en la ruta del Atlántico se ha atendido percance vial en el kilómetro 39, kilómetro 180 y kilómetro 226, sin dejar de lado el accidente que aún se sigue trabajando en kilómetro 304 de la ruta que va de Izabal hacia Alpetén y también el hecho de tránsito donde se ve involucrado otro vehículo del transporte pesado a la altura del kilómetro 57, pero de la autopista Palinesquip. Carlos, este sería el quinto accidente en ruta protagonizada por el transporte pesado, esta mañana, es decir, los volantes del transporte pesado se descontrolaron totalmente en la ruta del Atlántico, hay tres percances que se han registrado y las otras dos colisiones en ruta hacia la ruta interamericana. ¿Qué se podría hacer, Juan Carlos, para poder hacer el llamado a los pilotos para manejar con prudencia, respetar específicamente también el kilometraje respectivo, es decir, 80 kilómetros por hora? Sí, Axel, es importante que los pilotos comprendan que el exceso de velocidad genera percances viales y máxima en vehículos de transporte pesado. Estamos viendo que se está superando los 80 kilómetros por hora y nuestras carreteras están diseñadas para 80 kilómetros por hora en condiciones normales. Algunos vehículos podrían venir con sobrepeso y esto genera que se den estos inconvenientes. El llamado es a la cordura, por favor, a los pilotos. No hay mayor inconveniente en las carreteras, no hay mucha circulación, la circulación no está al 100%, las carreteras están libres, pero es de forma personal que tienen que tomar las medidas de precaución y respetar los límites de velocidad. Ahora bien, Juan Carlos, los carriles obstruidos, ese es al sur y el carril izquierdo hacia el norte. Esto llevará prácticamente un par de horas para poder movilizar. Vemos acá en este momento las imágenes, el cabezal está de lado de dirección hacia el norte y el furgón completamente bloqueó la ruta hacia el sur. Sí, Axel, es importante mencionar que el trailer está cargado con banano. Si llega una grúa con capacidad para enderezar el furgón cargado, tal vez podamos agilizar el retiro, pero de otra forma se tendrá que traslegar toda esa carga. Se está ya en comunicación con la empresa que cubre o le brinda el seguro a este transporte para ver la forma de agilizar el retiro de dicho trailer. Ahora bien, Juan Carlos, sabemos que la circulación, tal y como tú lo indicabas, es menor a la acostumbrada realmente, pero ¿esto será el objetivo por el cual estén excediendo la velocidad del transporte pesado? Aparte que no tiene ninguna restricción definitivamente en comparación a otros vehículos para circular en las rutas del país. Esa es una de las posibles causas, pero otra podría ser el cansancio de los pilotos. Recordemos que algunos salen desde Puerto Barrios en horas de la madrugada y el famoso pestañazo, perdón que lo diga así, pero nos ha generado que vehículos se descontrolen y salgan totalmente de la carretera y en algunos casos den vuelta sobre la cinta espalda. Juan Carlos, teníamos aproximadamente un mes prácticamente de tener menos accidentes viales, esto porque se mantenía un toque de queda a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la mañana el día siguiente, restricciones y ciertos horarios del transporte pesado, pero ahora se ha liberado esto y esto ha provocado también que el transporte siga involucrado en percances como este. ¿Qué recomendaciones dan ustedes? Importante para todos los pilotos que respeten los límites de velocidad, que conduzcan de forma responsable sobre su carril derecho, que es el que le corresponde al transporte pesado. Axel, en lo que va del estado de emergencia del 22 de marzo a la fecha, van aproximadamente 80 hechos de tránsito donde se han visto involucrados vehículos del transporte pesado. Por favor, que con mucha responsabilidad se conduzcan, ellos llevan productos de primera necesidad, pero que respeten los límites de velocidad, que no manejen calzados y si tienen alguna emergencia se pueden comunicar con nosotros a 1520 de Provial. Muy bien, gracias Juan Carlos Aquino por la información. Kilómetro 39 en la ruta del Atlántico, sea 9 norte, en jurisdicción de San Antonio de La Paz, es donde está este tráiler volcado que obstruye los carriles, que son tres con dirección hacia el sur y uno con dirección hacia el norte. Esto es lo que nos ha indicado en este momento Juan Carlos Aquino, brigadista de Provial, que están presentando apoyo. Pero a esto se le tiene que sumar, aparte del kilómetro 39, donde está este transporte pesado, el que usted tiene en pantalla en la ruta Palín-Escuincla, que es otro percance vial que se registró en horas de la mañana en el kilómetro 57.5, que es el tráiler que se sale de la pista, ocasiona daños materiales obstruyendo dos carriles izquierdos en ambos sentidos, pues esto es lo que provoca realmente al momento de la alta velocidad. Y otro más que se registró también en horas de la madrugada en el kilómetro 97 de la ruta CA2 Occidente, en jurisdicción de Santa Lucía, Cotsumalhuapa, donde también un tráiler borcó aparatosamente. Tres percances en menos de dos horas y también los que se registraban en horas de la madrugada que se fueron dando en ruta interamericana y también ruta al Atlántico. Situación complicada, 80 percances viales protagonizados por el transporte pesado, la mayoría de ellos ha sido, gracias a Dios, con daños materiales, en otros casos hay vidas que se han perdido y también personas que han resultado gravemente heridas. Por favor, el llamado es a los transportistas. Sabemos que trasladan productos básicos de primera necesidad, productos de higiene, ahora con la pandemia que son necesarios, pero hay que tomar en cuenta algo, la seguridad vial es importante, el no exceder el límite de velocidad y el no sobrepase de los 80 kilómetros por hora es fundamental y de hecho, si usted viene con una plataforma cargada como en este caso que estamos viendo en la ruta al Atlántico, por favor, en las curvas disminuir la velocidad. Son cuestión de segundos donde el peso puede descontrolar al piloto y el volante puede ser prácticamente un detonante para esta clase de accidentes. Por favor, cuidemos la vida y la de los demás. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.